Recorriendo la casa Recorriendo la casa Recorriendo la casa Ay amor, hoy tu recuerdo tan solo quedó Con tus mentiras y que tu falso amor Has destruido entero a mi corazón Ay amor, hoy tu capricho nada, nada llegó Con tu pasilla y tus mentiras de amor Has destruido entero a mi corazón Se marchó de ti sin decirte nada Se alejó de ti porque no te amaba A pesar de todo tu la sigues queriendo No vive un minuto sin verla a tu lado Cada amanecer la sigues esperando Pero yo te digo que todo es inútil Porque ya se fue para nunca volver Pero tú no entiendes si no quieres creer No llores por ella No vale la pena No sufras por ella No te quieren más No llores por ella No vale la pena No sufras por ella Olvidarosa Olvidarosa He llorado como tonto Desde que no estás conmigo Pasan los días y no vuelves Nadie me ha hecho compañía Nadie me ha hecho compañía ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me contaron tus amigas Que viajaste hace días Y en mi plato tu retrato Miro minuto a minuto ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que piensas? Que esté en tu vida ¿Dónde estarás, amor? ¿Por qué te alejas de mi vida? ¿Qué es lo que piensas? Que esté en tu vida ¿Dónde estarás, amor? ¿Por qué te alejas de mi vida? Me contaron que te han visto Tomada de la mano con otro amor En el brillo de tus ojos refleja una nueva ilusión Veo que te has olvidado los momentos felices del hacer El que nunca olvidarás El que nunca olvidarás Por tu que soy mujer Pero sabes, siempre me amará Porque no habrá nadie más que yo Volverás Volverás Yo sé que estás arrepentida Volverás Porque no hay otro en tu vida Volverás Aunque no quiera Tú vendrás a mí Mi amor Volverás Yo sé que estás arrepentida Volverás Porque no hay otro en tu vida Volverás Aunque no quieras Tú vendrás a mí Mi amor Música Esta vez Ya no hay nada que explicarte Ya lo ves Es la hora de marcharte Ándale 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 Y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Ándale 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 Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Porque tú has decidido partir Ya ni te acuerdas de mí Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Música Ándale 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 Y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Ándale 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 Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Porque tú has decidido partir Ya ni te acuerdas de mí Quiero que no vuelvas Corazón de piedra, yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Porque tú has decidido partir, ya ni te acuerdes de mí Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz